Pase jugando al fútbol, pasé en esa época, yo lo sé, yo lo viví y yo lo siento en el corazón de eso que viví. Le digo a ver que le pega Messi de Champions, o el golazo que hizo la otra noche, Benedetto. De esa jugada la he hecho mil veces. La verdad que lindo recuerdo, que lindo recuerdo, gracias Luque. Y se dio hecho un montón de goles, que bárbaro, que linda foto, que linda foto. Sí, ese era el equipo que hacíamos gira. Pato Carrizo, para mí, como jugadora única, que no he visto ni hay ni va a haber una como Patricia Carrizo. Nunca me quito nada, nunca, nunca. Todavía tengo mi familia, todavía tengo la copita. Pero en esa época era, 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 era muy feliz cuando nos jugó. Está la, la tubulina, la, la Liliana Gómez, la Nenu. No, hay un montón. La, la Balaguer, hay un montón. Y no sé cómo empezó el fútbol femenino, pero la cuestión es que, eh, salió un artículo o algo del, del fútbol femenino en el del albergue. Y bueno, y me fui. Y como te digo, hace cincuenta años atrás, así, eh, eh, calculé vos cincuenta años atrás, fui una de las primeras que jugó al fútbol. Y después, fue tanto el furor del fútbol que, que habíamos armado nosotros, ya había más, más conocimiento del fútbol en esa época, que vinieron los de Buenos Aires, eh, del equipo de Tigre de Buenos Aires, este, a jugar a, a estudiantes como a jugar. Un decín que jugaba bien, o sea, a mí me decían Pelé. Y fui, eh, en esa época, en el año sesenta y cuatro, sesenta y cinco, como menos. Y ahí me, me, me vieron jugar y me querían llevar a Buenos Aires. ¡Hermoso! Sí, me acuerdo como si fuera hoy, te juro. La que está atrás de Blanca, es, eh, Angélica Cardoso. Es un isla troncoso y es un magome. Ahí hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis de la selección. ganamos nosotros ese partido allá en Río Cuarto si, si yo hice un montón de goles fui a ver que era acá cerca un campeonato que había campeonatos barriales que se hacían antes y bueno pregunté si hacía falta alguna jugadora quizás creían que yo sabía jugar bien, bien, también no jugaba en ese momento y bueno, y juego la primera vez con un equipo de equipo de Alberti estaba Patricia Carrizo Rosana Bataglino y otras chicas más también yo tenía por lo menos 5 años y nosotros en el colegio del campo yo iba al colegio de tres acequias jugaban el fútbol los chicos en sus recreos y yo iba a mirar los partidos y un día me metí como los chicos y descubrí que no solamente me gustaba sino que lo hacía más o menos bien porque los chicos después me invitaban a jugar así que de ahí y bueno y soñé siempre con jugar en un futuro muy lejano porque era muy chica y estábamos muy lejos de la ciudad así que pero bueno después cuando llegué a Carrió Cuarto gracias a Dios encontré un centro comunitario de una amiga y íbamos a a jugar con los chicos y bueno y ahí conozco a Marcial y él empieza a ver que había mujeres que les encantaba el fútbol porque yo invitaba a mis amigas las llevaba y bueno y él decide armar un fútbol femenino ahí en la vecina de San Pablo cuando vi el mundial 78 que salimos campeones que Argentina salió campeón y fue para mí lo máximo y yo iba a jugar al campito con los chicos al fútbol no habían chicas y ese fue el momento en que yo dije quiero jugar al fútbol pero bueno no había nadie con quien jugar o sea siempre jugaba con varones yo a los 8 años ya ahí empecé a jugar al fútbol con mis primos que eran más grandes que yo y desde ahí no paré nunca de jugar y después con mis primas hicimos un equipito y ahí íbamos a jugar a los barrios así se juntaban nuestras chicas del barrio y jugábamos porque por la coca porque tomábamos coca en ese tiempo así que jugábamos por la coca quien ganaba lo pagaba y los íbamos todas juntas caminando porque no había moto no teníamos bici nada los íbamos caminando a todos lados a todos los campeonatos y bueno y juego la primera vez con un equipo el equipo de Alberti que estaba Patricia Carrizo Rosana Otaglino y otras chicas más también el papá de una amiga un campeonato en el anfiteatro del parque Sarmiento que ahí es donde conozco un montón de equipos ya habían pasado como dos años para que surgiera eso bueno y ahí empezamos a jugar con el equipo de los pinpollos de Lidia se llamaba el centro comunitario estaba en las Mimosas que era donde fue el equipo donde yo debuté después a jugar en el polieportivo que se llamó un campeonato ahí que ahí bueno empezó lo que era el famoso Pampa que empezó a mover todo eso ¡Suscríbete al canal! El primer partido fue en el Alberti contra Trini López que ahí la conocí y después empezamos a jugar juntas en el mismo equipo el primer equipo real fueron las estrellas de Alberti que fue cuando empecé a jugar con Trini López porque el otro equipo fue un rejuntado que fue un solo partido que jugamos y cuando había dos o tres equipos nomás y hacíamos triangulares me acuerdo que el primer campeonato que se hizo fue allá en Banda Norte en el IPB que eran, éramos cuatro equipos que nos habían invitado y en un cuadrangular que decíamos desde ahí se empezaron a juntar o sea, empezaron a venir más equipos ya eran muchos nos enteramos de un campeonato que habían hecho en Lomitas de Oro y dijimos, tenemos que ir porque a donde había fútbol ahí estábamos nosotras y bueno, fuimos, jugamos y ahí explotó ahí se hicieron muchos equipos aparecieron de todos lados no sé, no sé cómo fue pero de golpe habían 10 equipos nos íbamos a las 8 de la mañana nos instalábamos allá en Lomitas de Oro al frente de la Casa de la Chela y jugábamos todo el día los campeonatos relámpagos eran hermosos la gente se juntaba apostaban porque siempre terminábamos por ahí el equipo de la Alverdi y nosotros que era el de la Pato con la Trini la Patricia, la hermana de la Trini terminamos eran ella y nosotras Domingos infaltables donde desde temprano ya la casa se movilizaba la familia se organizaba para emprender el viaje hacia el barrio donde ya esperaban los equipos ser sorteado o ya sabiendo el rival que iban a tener que enfrentar los comentarios previos las rivalidades las últimas novedades todo ese mundo se despertaba en las mañanas jugar qué comemos los golpes y todo se conjugaba hasta el atardecer o quizás la oscuridad de la noche se apoderaba de la cancha el grito de dale campeón o la sabia alegría de llevarse un puntito más y otras quizás la bronca de la derrota todo ese era motivo de conversación para el lunes a mi mamá nunca me decía nada si le gustaba porque veía que yo me divertía bien aparte por mi problema de salud que se me declaró a los 20 mientras de los 15 años que yo empecé a jugar y a los 20 se me declara una enfermedad crónica este tipo de deporte no era bueno para mí pero a mí me hacía bien o sea que yo lo seguía haciendo había mucho peleo a mi mamá no le gustaba que jugara al fútbol no era cosa de mujeres este pero mi papá calladito a la boca él siempre viste me hacía la pata para que me fuera a jugar al fútbol no eras aceptada cuando decías que jugabas al fútbol entonces este y bueno yo no lo decía pero lo hacía no 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 te prestaban mucha atención no se reían eras machona eres re machona este o sea y a su vez al ver que se jugaba el fútbol eran pocas las que jugábamos y decías pero eres re machona o sea no 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 le prestaban atención a eso no 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 les importaba y era feo y era muy feo porque discriminaban y yo cuando empiezo ya a ver esos grandes campeonatos se hacían en todos los barrios en distintos barrios en lomitas de oro se hacía con elite de alberdi ahora hice el río ahí se juntaban todas todas toda la mayoría de todo el jugador corría el año 2000 y las chicas estaban organizadas en una liga municipal parte de la sociedad comenzaba a descubrirlas muchos equipos estaban formados por familias como el caso de la costa llevado adelante con la recordada Blanca Viegra quien falleciera luego de una entrega de premios quizás debordada por la emoción de tener en sus manos algo que la consagraba una jugadora de fútbol Blanca fue una gran persona si fue una gran persona una buena arquera como yo iba al colegio me empezó a gustar y le pregunté a mis viejos si podía ir a jugar contestaron sí dice anda dice con tal que no te vayas a golpear y bueno pregunté a ella si le hacía falta alguna chica y me dijeron que sí que sí que me incorporara y en ese tiempo jugaba con Patricia Rosana bueno yo empecé desde que podía dominar una pelota de chiquita con los chicos en el barrio ya después empecé a conocer mujeres que juegan al fútbol que es el equipo de la costa en la cual las hermanas de Ia empezaron con el fútbol sí ellas eran Mónica Vieira Roxana Vieira su mamá ellas nos iniciaron a nosotros en el fútbol bueno hermoso esa era una época hermosa yo en ese entonces había tenido 12 11 12 años cuando empecé a jugar al fútbol jugábamos en una canchita que tenían ellas al lado de su casa por la San Luis y Mariquita Sánchez de Thompson ahí jugábamos y después se fue prolongando los otros barrios a la orilla del río en el obrero en todos los barrios empezaron a surgir todos los demás equipos que era algo hermoso porque no esperabas que llegara el fin de semana para poder jugar y bueno ya después surgió lo del Centro 11 que se fue formalizando un poco más polideportivo anfiteatro nos enseñaron a jugar el equipo la costa las Vieiras con ellas empezamos a tener así los encuentros tanto como en la canchita donde vivían al lado las Vieiras o si no donde vivíamos nosotros y yo lo vivía con mucha emoción yo tenía 12 y 13 años o sea el colegio para que me dieran permiso el fin de semana poder ir a jugar yo lo vivía con mucha emoción esperaba que llegue el fin de semana el sábado se largaba a las 2 de la tarde se jugaba hasta que se ocultaba el sol y el domingo se largaba a las 10 de la mañana ya empezábamos de vuelta 6 y 1 a veces se jugaba de menos se achicaba la cancha porque mayormente a veces las mujeres más grandes no podían ir a jugar tenían prioridad por su familia un domingo lo paciente que te era que se llegara el domingo rápido para poder ir a jugar un grupo de gente que te decía vamos chica que se armó en la avenida argentina se hace el campeón a toda la hora empezaba a las 10 de la mañana los levantábamos los íbamos nos reuníamos con ella no bastante bien éramos todas futboleras empezamos yo mi hermana bueno mi otra hermana mi papá que los acompaña mucho también mi mamá ella nos acompañaba mucho no era lindo era lindo el apoyo que había en ese entonces yo bueno la costa como ya te dije ella lo que nos enseñaron a nosotros a meterlos en el ámbito del fútbol después te hubo el de imperio precisión la banda roja había muchos equipos 112 algunos que me acuerdo pero muchos 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 equipos pero los más nombrados eran la costa y imperio yo colega que tengo de chica nunca pude entrar al seleccionado de río cuarto porque no daba colega ahora de grande bueno me tocó un año en el que pude jugar pero ya sentía que el cuerpo tampoco no podía rendir al 100% como veía otra chica pero no fue linda la experiencia para nosotros fue nuestra primera vez entrar a un campeonato que fue en el centro 11 que nos llamamos las panteras rosas que ese fue nuestra primera experiencia con mis hermanas compañeras y compañeras y compañeras amigas fue muy lindo muy lindo y ver ver la cantidad de chicas que juegan al fútbol y la categoría de jugar al fútbol viste de decir porque nunca estaba entre eso y decir no debes saber para ti un fútbol había pero había chicas que jugaban muy bien al fútbol muchos lindos recuerdos muchos recuerdos hermosos y bueno el fútbol siempre lo llevo acá en el corazón porque es algo de chiquita que siempre me gustó amo el fútbol amo el fútbol en cada potrero de nuestro país hoy encontramos chicas jugando en clubes en plazas chicas que alquilan canchitas con su grupo de amigas son mujeres que se paran en estos terrenos y piden la pelota y abren la cancha combatiendo prejuicios aún existentes 20 por ahí 89 se empezó a jugar en los colegios se hacía babi fútbol se hacía mixto jugaban 3 y 2 y así así empecé a jugar en el pueblo muy linda época a pesar de que viajábamos todos generalmente salíamos 7 de la mañana y éramos de jugar finales así que volvíamos 2 o 3 de la mañana cuando había mucho equipo nos relámpagó así por mucho por mucho por Adelia María se jugaba en toda la zona después sí ya en el 95 por ahí se empezó a jugar más en Río Cuarto y ya empezó la selección de Río Cuarto entonces ahí sí que viajaba todos los días a práctica a Río Cuarto al centro 11 viajaba dedo a Río Cuarto igual para tener un pasaje que volvía a las 11 de la noche a ver aquel atlético ¿te acordás del flaco Espineta cuando cantaba bueno, seguramente no les pidió un nombre a todos me voy a olvidar de alguna pero a veces de Patricia Carris Marta Carranza Sandra Martelli la anarquera de Gui Gomes muchísimas muchísimas todas buenas jugadoras y el primer equipo fue en San Sancho con chicas que eran casi todas parientes eran 4 o 5 primas y yo yo arranqué con escuelita de fútbol en el Deporio Río Cuarto me acuerdo con Marcial como profe yo debo haber tenido unos 10 12 años entre 10 y 12 años así que hace más de 20 por lo menos que estoy en el fútbol tenemos una familia numerosa con muchos primos y siempre nos juntábamos a jugar obviamente reunión familiar no faltaba ahí el picadito entre primos y bueno mis tíos le decían mira a la Leti que juega que qué sé yo y bueno y mi papá se tomó el trabajo de averiguar en las escuelas en las escuelas de esa época donde había fútbol donde recibían chicas para entrenar y bueno el único lugar donde había en ese momento era Deporio Río Cuarto tenía un equipo en la escuela que competía con los varones porque en esa época no había otro espacio digamos para las chicas mi papá no quería que lo hiciera de manera informal digamos él quería que yo aprendiera que hubiera un profe pero mi mamá no quería saber nada viste las mamás siempre son las que cuestan más mi mamá no quería saber nada pero más allá de eso ella siempre me acompañó te diré que tenía encuentro y ella me llevaba por más que no le gustara nada y que fuera la más crítica la más dura conmigo te diré en esa época pero siempre estuvo ahí y que fue conmigo a mi mamá a mi mamá que fue Yo empecé a los 13 años, acá en Manacorrión, en una canchita que era chica, con el equipo de San Martín, que eran las chicas alturias, y ellas eran mujeres grandes y ellas eran chicas. Y de ahí empezamos a jugar. Y dejamos un tiempo, no llegó el año, que volvimos a empezar a jugar con los potreros. Y fue la primera que empezó a jugar, fue la banda roja, la costa, las chicas vías, el guapito, el bajito, el lomito de oro, las mimosas, harén. Recuerdo desde la primera vez de los 13 años. Bien recordar que jugamos en la cancha acá, en la hacienda de acordeón, que hay dos plantas nueces todavía. Yo creo que lo único que a mí me gustó al fútbol realmente cuando jugamos, eran los potreros, que jugamos en la orilla del río. Ahí, jugamos en la alberga y bueno, ya después entran otros equipos que ya ponían muchas leyes y ya bueno, ya se... Y el señor Cantero, que él se presentó una tarde, yo trabajaba en la universidad, limpiando la oficina de Santurrio. Y yo le pregunté, entonces me dijo, ¿qué día van a jugar ustedes? Y me dijo, y vamos a jugar acá en las 70. Y ahí se presentó el Santurión, Cantero y el Pampa. Llamaron todos los equipos y ahí fue cuando todos tuvieron camisetas, porque jugábamos de remera. Yo me había ido por unos días a Buenos Aires y mi cuñado me dice, ¿querés irte a probar a River? Bueno, le digo, dice, bueno yo tengo un amigo, dice, yo lo contacto y te va a probar a River. Bueno, bueno, viene de trabajar, me dice, suponete, no me acuerdo la fecha, dice, bueno, era un lunes, el miércoles tenés que, no, el viernes, el sábado tenés que ir a probarte a River. Me llama el técnico este que te digo, de la Alverde, me dice, tenemos campeonato acá en, en, ¿cómo es? En el ferrocarril. Y yo empecé, me voy a probar o me voy al campeonato, me voy a probar, no, me voy al campeonato. Así que el sábado, el viernes a la noche, me pegué la vuelta de Río Cuarto. Cuando me fui el seleccionado con Gallego Vega, este, llovía, jugábamos un partido contra Rosario Central, y me manda a calentar. Y en un momento sonó el silbato del que terminó el partido y él se había olvidado que yo estaba calentando. Y estaba remojada, atrás del arco, y yo lo metí como diciendo, ¿qué me iba a poder si ya había terminado el partido? Hasta que un año, y si, ganamos un campeonato y uno de los chicos contra, el que me conocía, y no nos dieron el premio porque empezó, no, es mujer, es mujer, no puede. Yo jugaba al arco en ellos. Es mujer, es mujer, no puede dar el premio. Y si no, y nos quitaron el premio. Me acuerdo que había problema con las López, y vieron lo que es la Trini López, chiquita es. No sé, que había pasado una jugada media fuerte, fue en ese campeonato así, nocturno, y la golpeo yo sin querer. O sea, como es el fútbol. Y bueno, y no les había gustado nada. Y yo, viste, como que yo era más grandota, viste, y la agarro y la, creo que en el baño, no sé qué le digo, así. Y claro, yo no conocía, yo recién ahí estaba conociendo lo que eran los parientes de ellos, uno los conocía todos. Y no sé qué estaba diciendo yo, cosas así, en eso veo. Yo me hacía más la grande, viste, le decía cosas a Trini López. Y en eso se acercó, apareció Patricia, no me acuerdo los nombres, pero las conozco a todas, a las López, pero no me acuerdo los nombres. Eran como cinco, pareces. Ah, no, pero si no pasa nada. Dije yo, claro, eran como cinco eran, cinco, seis. Yo porque la veía chiquita, viste, ni sabía que otras iban a venir, claro, las tenía las hermanas. Contra todos los prejuicios y resistencia de la sociedad, las jugadoras de fútbol rompieron barreras, hasta llegar a estar en una liga oficial. La esperanza es mayor a medida que pasa el tiempo. El entrenamiento viene acompañado del trabajo motivado por la pasión que guía cada paso en sus carreras. Me gusta que hoy en día las chicas tengan más oportunidades que nosotras, que antes las luchábamos y nadie nos oía, pero bueno, sí, me gusta. Me gusta para que vean lo que sufrimos nosotras cuando éramos jóvenes. Sí, no, es como yo hablo con Trini, mi hermana, le digo, sí, es lindo ser la pionera, pero a mí me gustaría ser una de las chicas de ahora, en estos momentos, ¿no es cierto? Que está todo esto, la movida, aparte el apoyo tuyo que siempre está. Siempre veo yo, como no puedo ir a la cancha cuando esté frío, yo veo en el Facebook, viste, veo todas las cosas, todas las jugadas, y yo digo, me hubiera gustado estar ahí en ese momento. Si entrenaba atletismo era para el fútbol, si corría, o sea, entrené para maratón, pero nunca corrí una maratón, era para el fútbol, para estar entrenada, no sé, di mi vida por el fútbol, porque en mi casa siempre se jugó al fútbol. Y que hoy, por ejemplo, tengamos un reconocimiento, es maravilloso. Yo creo que se tendría que hacer esto con todas las jugadoras, porque por más que haya chicas que recién empiezan ahora, yo creo que ellas también son pioneras, porque ellas quieren seguir con lo que nosotros veníamos haciendo. Bueno, el fútbol en mi vida fue lo más lindo que me puedo haber pasado. Amo el fútbol, lo amo. Mi vida, hasta el día de hoy, yo no juego al fútbol, ya no juego más, pero yo veo todos los partidos de fútbol, yo no me pierdo un partido de fútbol. El fútbol sigue siendo mi pasión. Se conoce a la pasión como una acción intensa que motiva el costado sensible de los sujetos, cuando estos disfrutan algo. El deporte a lo largo de nuestra historia en la ciudad ha significado un registro incontable de acontecimientos que se componen del esfuerzo y del amor al deporte de las mujeres que lo practican. Nosotros somos grandes admiradores de esa pasión que lleva a las personas a realizar lo irrealizable, a practicar lo imposible y a cumplir los sueños más difíciles del espíritu humano. Para las chicas, el fútbol significó un lugar en la memoria del deporte, memoria que se conforma de las lágrimas y de la pasión de las jugadoras. El grito de gol que se funde en un abrazo cuando una compañera modifica el marcador une todas estas historias. Todo lo vivido por ellas no ha muerto, sino que está reflejado en el presente, allí en la llegada del seleccionado argentino a nuestra ciudad, un 6 de octubre de 2019. Todo se resume en esa llegada. Ese logro deportivo significó un hito para el deporte de Río Cuarto. Pero eso, ya es otra historia. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!